Uno de los eventos de este fin de semana, que viene fuerte, no solamente por lo que es la convocatoria, sino también por mostrar la producción local, es la fiesta del Alcaucil, ya afianzada en Meridiano V. Y bueno, estamos con Adriana Ricchetti, que es productora y una de las organizadoras y cabeza visible, por así decirlo, de los productores. Hola Adriana, ¿cómo andás? ¿Qué tal Romina? Muy bien, acá andamos. Hola, ¿qué tal? Me gusta o no. Encantada, Adriana. Adriana, sí, ya pasé hace un ratito y vi que ya están poniendo los gazebos verdes, blancos, ya están armando todo. Sí, estamos a full con la organización, estamos, sí, para este año con muchos preparativos por el tema, por la producción y por, bueno, por todas las comidas que queremos mostrar, como año a año vamos poniendo, esforzándonos en mejorar la producción. Y contanos un poco por qué la fiesta del Alcaucil, qué sucede con esta producción local, en cuanto a números, en cuanto a cantidad de personas que trabajan. Bueno, en cuanto a cantidad de personas que trabajan, por suerte cada vez somos más y este año estamos muy contentos porque el haber crecido en la fiesta, en la organización y en todo, también nos trajo aparejado que se sumaran no solo los productores como el grupo antiguo, sino también un grupo nuevo conformado por los hijos y las mujeres de los productores. Y, bueno, estamos armando y ya la idea es presentarlo en la fiesta, el tema de un circuito de agroturismo para pasear por las producciones de Alcaucil esplatenses. Entonces, este año, aparte del trabajo que hacemos año a año de la fiesta, se nos ha sumado esa nueva actividad que estamos muy contentos y orgullosos porque juntamos gente joven. Eso es muy lindo. Aparte, es una manera de mostrar que las producciones no pertenecen solamente a los abuelos o a las personas mayores, sino que se pueden ir incorporando a la familia y que estudian a lo mejor una tecnicatura en turismo o alguna carrera en gastronomía y pueden quedarse en el lugar donde se criaron. Sí, esa era la idea hace años que veníamos remando con esa motivación que estaba en el grupo, pero que por ahí nunca se veía plasmada en una actividad concreta. Adriana, ¿y los números de la producción, que es más o menos el 50% de la producción de Alcaucil, se hace acá en La Plata? Yo creo que más. Este año puede ser que más también, porque el tema es que, bueno, dentro de las producciones de cultivos a campo han quedado en pocos lugares, porque son producciones que por ahí, si no es con mucho esfuerzo, no son sustentables. O sea, para poder competir contra un tomate bajo cobertura, contra un pimiento, son producciones que son débiles numéricamente en cuanto a eso, y a competir con otros cultivos con mayor tecnología. Y esto se puede sostener nada más que por el desarrollo que se viene haciendo como producción local, y porque los productores hace años que vienen haciendo y lo siguen haciendo con mucho entusiasmo y porque también es una de las producciones que mejor saben hacer. Sí, y aparte incorporaron tecnología, híbridos. Sí, se ha luchado mucho. Este año no es el mejor año para la producción de Alcauciles, por eso estamos contentos con todo el valor agregado que se ha generado en cuanto a la actividad de turismo, en cuanto a las nuevas recetas, en cuanto a la parte gastronómica también. Gastronómica. En eso te queríamos preguntar también. Sí, porque la producción viene muy castigada, al igual que por el tema del clima, es una producción a campo, y bueno, el tema de esta alternancia de lluvias en exceso, climas calurosos, falta, demasiada humedad, poca, no lo ha ayudado al desarrollo, no ha acompañado tener los rendimientos de cultivo de otros años. Y el visitante, ¿qué va a encontrar este fin de semana cuando recorra el lugar, esta propuesta que ustedes tienen para mañana y pasado? Bueno, este año, por supuesto, como siempre, Alcauciles frescos, un patio de comidas, y en todas las comidas hay nuevas recetas en cuanto a, tenemos la tradicional paella con Alcauciles, que está desde la primera fiesta que está, pero ya año a año venimos incorporando Alcauciles fritos, este año va a haber fideos con salsas de Alcauciles, va a haber unos buñuelitos con Alcauciles, buñuelitos dulces, hasta estamos probando, degustando un tecito de Alcauciles, o sea, va a estar toda la parte gastronómica este año creo que se ha reforzado, y también en el stand interinstitucional va a estar la muestra viva y va a haber un espacio donde se va a presentar el circuito de agroturismo, se va a pasar audiovisual de cómo se desarrollan las producciones, que es el recorrido que tenemos planteado para ofrecer después de las fiestas, y bueno, va a haber degustación porque seguimos con el tema, seguimos caminando con el tema de las indicaciones geográficas para los Alcauciles platenses, entonces año a año lo que venimos haciendo es una degustación del Alcaucil local, si la gente lo referencia en cuanto a las propiedades gustativas, como una cata de Alcauciles, que este es el tercer año que se haría, y bueno, estamos reforzando en el sabor local. Y además, ¿habrá shows, números musicales, otras propuestas? Sí, muchísimo, sí, yo igual me refería al tema de los Alcauciles, que es un poco en lo que me toca en la organización, pero sí, la municipalidad trabajó mucho con el tema que arma todo lo que es las actividades, los espectáculos, y bueno, sé que el sábado a la noche va a estar a la tarde César Banana Puyredón, va a estar Marina Calabró, que va a ser la conducción, va a estar, porque hay una feria gourmet en el Andén, muy importante, de productos muy buenos que acompañan año a año esta fiesta, y va a haber, hay otros espectáculos más, cierran los del fuego, y hay un programa, un calendario, está también Pocho la Pantera, y... Arándanos creo que también va a estar. Sí, la verdad que yo trabajo más en el tema... Y le contamos, está bien, no hay problema... Podemos contar los horarios en que puede visitarse. Exacto, el sábado, 5 es mañana, a partir de las 11 y hasta las 21, mientras que el domingo será de 10 a 17 y 30. Bueno, Adriana, ahí te suenan los teléfonos, y que tenés que armar la muestra, aparte, yo quiero reconocer, no, pero aparte, Adriana se pone la muestra al hombro, así que debe estar ahí... Al mil por ciento, no al cien. Sí, Adriana, muchísimas gracias, y bueno, obviamente estaremos en la fiesta del Alcaucil, y sabés que me sumo al recorrido de agroturismo, porque desde hace tiempo que vengo insistiendo en que tiene que haber ese tipo de actividades en la ciudad. Sí, totalmente, los esperamos a los dos, los esperamos en la fiesta y después de la fiesta. Sí, no es bárbaro. Gracias, Adriana, un cariño. Bueno, un beso grande, muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima.